Pantalla, Leo Dan ¿Cómo es Leo Dan? Leo Dan falleció un gran artista Es un artista, Horacio Pero él no es Leo Dan, o excepto que sea karateka Primer Dan, segundo Dan Lo que pasa es que es un artista de las frutas y las verduras ¿A Dan? Déjeme hablar Es un artista de las frutas y las verduras Me lo dice a mí, se lo sapenetí Está muy metiche hoy Así que realmente Se lo vamos a presentar Porque él a su vez Nos va a estar tirando algunos precios Así que le decimos buen día Dan, contanos acerca de los precios que tenés Bueno, la madalina que sale 2,80 kilos Y tenés la pera, 2,150 kilos Que está rica Y eso es de fruta Después de verdura hay algo de acelga Que vale 50 al paquete El brócoli, ese que está viniendo lindo Que sale 80 cada paquete Eso es lo que hay más o menos de fruta ahora Todavía hay naranja que sale 80 en kilo Y ahí seguimos Bueno, la calabaza y el zapallo que están 50 pesos Que es lo más accesible ahora La gente consume eso porque es rico Muy bien Gente que muchas veces está necesitando un precio En esta incertidumbre que nos invade Bueno, esto es hoy, es fresquito Como las verduras Ahí en pleno centro de la ciudad de Paraná